Lastimosamente, ese discurso con el que se había vendido la marcha se desvirtuó totalmente con muchos de los discursos que se dieron el día de ayer que incitan a que las mayorías puedan oprimir todavía más a las minorías en Panamá. Lastimosamente, Panamá debe entender que como somos un Estado de Derecho, debemos gobernar, debemos legislar para que las mayorías y las minorías puedan vivir en armonía y en paz. Estas manifestaciones de odio, lastimosamente, corresponden a los discursos de odio que durante muchos años han perpetuado los líderes religiosos en este país y sus feligreses en esa ignorancia de desconocimiento de los derechos humanos realmente, porque el término ignorancia o ser ignorante no es un insulto, es una condición en algún momento. Como yo ignoro muchas cosas en este momento de mi vida, pues otras personas también ignoran que los derechos humanos son para todos y para todas. Bueno, los derechos humanos dicen en su artículo 16 que toda persona en edad nubil tiene derecho al matrimonio. Creo que lo que desconoce el presidente de estos grupos evangélicos es realmente el tema de los derechos humanos. Entonces, cada uno en su sitio, ¿no? Cuando queramos hablar sobre temas de religión, pues cada uno debe ir en privado, porque el tema de religión es un tema privado. Y los derechos humanos sí hablan del matrimonio en general, el matrimonio como un derecho después de una edad nubil, y que esa persona también va a tener los mismos derechos en el momento de que decide finalizar un matrimonio por ambas partes. Esto lo describe muy bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16. Yo incito a que la sociedad se eduque en temas de derechos humanos que investiguen. Y Estraburgo lo que dijo fue que cada país debe estar obligado a legislar para registrar de qué manera va a institucionalizar este derecho. Por ejemplo, el derecho a la familia. Cada país debe estar en la responsabilidad de poder garantizar en igualdad para todos sus ciudadanos y habitantes el derecho a la familia. Y Panamá tiene el compromiso de legislar para que todas las familias y las familias diversas puedan acceder a la institucionalización de sus familias a través del matrimonio civil. Creo que lo que debe hacer el Estado es legislar para que el tema de derechos humanos llegue a todos y todas. Si estos discursos de odio se siguen posesionando, el aumento de la discriminación, el aumento de la violencia hacia las personas LGBT, se va a incrementar en estos últimos años. Ya tenemos respuestas a nivel de Centroamérica, el ejemplo de los países centroamericanos que las iglesias o los sectores ecuménicos se están posesionando a nivel de la política y esto ha traído mucha persecución. Hablemos de Honduras, hablemos de Guatemala, hablemos de Costa Rica, donde en estos momentos estamos teniendo asesinatos de personas LGBT por producto de los discursos de odio que promueven muchos de estos líderes religiosos y aquí en Panamá hemos tenido líderes religiosos como Manuel Ruiz, como el Pastor Álvarez, hablando de su púlpito, incitando al odio a las personas LGBT y no respetando las normas y las leyes del Estado. Creo que lo que tenemos que hacer es seguirnos educando en temas de derechos humanos y que entendamos que la religión es privada, la podemos ejercer en nuestra casa, pero no debe interferir en los asuntos del Estado. Bueno, recuerda que las masas representan votos y cada político en este país lo que necesita es simpatizar y por eso es que hay imágenes en este momento en las redes sociales donde políticos participaron el día de ayer en la marcha. Lastimosamente estos políticos gozan de la popularidad porque sus medidas son populares y no así en beneficio de la igualdad de los derechos humanos para todos y todas. Pero muchos de estos diputados no van a repetir porque el Estado panameño, los habitantes de este país ya hemos despertado y hemos visto que en realidad lo que han ido es a servirse y no a servir al pueblo. Estamos a espera del pronunciamiento y del fallo de la Corte. Las advertencias de constitucionalidad se presentaron, se presentaron los amigos de cada una de las iniciativas, tanto del matrimonio Levi como del matrimonio Jelensky y estamos a espera también de otros procesos que se están llevando a través del tribunal con otros matrimonios que están solicitando su derecho a que su matrimonio sea reconocido en el Estado panameño ya que son panameños igual que todos nosotros y muchos de ellos casados con extranjeros pero con un matrimonio civil que debe ser reconocido en el Estado. Esperemos que Panamá falle en derecho. Hay mucho temor, hay muchas expectativas también por parte de la ciudadanía de que podamos tener una Corte Suprema que actúe en derecho. En lo personal estoy muy optimista. Los organismos internacionales, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho un fallo con el caso de Niña en Chile y el caso de Colombia. Sin embargo, el desconocimiento de las normativas internacionales nos lleva a pensar que no es vinculante y sí es vinculante Panamá es signataria del Pacto de San José, Panamá es signataria de muchos acuerdos internacionales en el tema del reconocimiento de los derechos a las minorías, el derecho a las personas LGBT y creo que este es el momento en que Panamá sal de la deuda que tiene con esta población que por tantos años ha sido marginalizada. Lastimosamente vivimos en un Estado donde la politiquería entra en el sistema, impide también que haya separaciones de los órganos y uno influye en el otro en el momento en que hay que tomar decisiones. El ejemplo que estamos llevando en este momento que una magistrada que no le conviene a un sector político es derrocada y también cuando le conviene al otro entonces todos se ponen en sintonía. Lastimosamente es un juego político, están jugando con vidas, están jugando con las vidas de las personas LGBT de este país al rifar los fallos en este momento. Esperemos que no sea así. Yo espero que Panamá actúe en derecho, como es la responsabilidad que le compete a las instancias donde hemos llevado las advertencias de inconstitucionalidad, ya que la Constitución lo dice claramente, el matrimonio es la unión entre cónyuges. No dice entre un hombre con una mujer, dice entre adultos, cónyuges que deciden contra el matrimonio. ¿Alguna cifra estimada de personas que sean de la comunidad LGBT en Panamá tiene conocimiento de eso? En los últimos estudios que se hicieron a través del Ministerio de Salud, el Instituto Comunicativo Gorgas, la última estimación que se manejaba era que el 10% de la población en Panamá de hombres manifestaban en algún momento tener una orientación sexual homosexual y otros bisexuales. Hay muchos temores. La población la hemos ido empoderando en el tema de los derechos humanos. Es por eso que vimos una marcha como la que vimos el año pasado, bastante concurrida, no solamente por el sector LGBT, sino también por gente heterosexual en este país que sabe la importancia que tienen los derechos humanos para todos y todas en un Estado de Derecho como lo es Panamá, un Estado laico que debe ser respetado. Y estas mismas poblaciones son las que el día de hoy y el día de mañana están impulsando todas las normativas y el tema de derechos humanos. En este momento la Asamblea Nacional reposa todavía el anteproyecto de ley para que no se discrimine por orientación sexual e identidad de género. En Panamá cualquier persona puede cometer un atropello en contra de nosotros movido por el tema de odio, por homofobia, por transfobia, por lesbofobia, pero no hay una forma de tipificarlo porque la misma norma no nos lo permite. Entonces creo que la tarea que le queda al Estado panameño y a todos nosotros como ciudadanos también es poder abogar a los derechos humanos de todas y todas. Si esto no se logra en Panamá en un par de años, vamos a volver nuevamente a la Edad Media donde podrían matar a las mujeres por decir que eran brujas, donde se esclavizaron a las poblaciones afrodescendientes, donde vimos diferentes atropellos a través de estos líderes religiosos hacia muchas minorías. Entonces creo que tenemos una oportunidad de oro para que Panamá o se posesione los derechos humanos o retrocedamos mil años atrás. Mi mensaje a las personas que en este momento no están tomando parte de los ataques directos a las poblaciones vulnerables o a las poblaciones LGBT y que tampoco en este momento están a favor de los derechos o pretenden estar en una situación neutra. No se puede ser neutro en los temas de derechos humanos porque lo que hoy me afecta a mí como minoría, como persona LGBT, mañana te puede afectar a ti como mujer, como indígena y como afrodescendiente. No se puede afectar a ti como mujer,